Caballeros, esto es Manteligencia. Hoy te vamos a mostrar las 10 formas más efectivas con las que los hombres consiguen que las chicas los persigan. Y ya que queremos que tú seas el perseguido y no al revés, también te mostramos la razón número 1 por la cual las mujeres nunca parecen quererte tanto a ti como tú a ellas, y la forma en la que puedes cambiar esto. Entonces aquí hay 10 maneras de hacer que las chicas te persigan, y la cosa número 1 que impide que la mayoría de las chicas te busquen a ti. 10. Deja la delantera abierta Si hay una cosa que los hombres hacen para matar el interés de una mujer en ellos, es desperdiciar su ventaja celebrando prematuramente la victoria. Me explico mejor a qué nos referimos. Digamos que un chico y una chica están conversando, ella está riendo y sonriendo, y el hombre está empezando a pensar que sus acciones están funcionando. Pero en lugar de aprovechar el buen progreso que lleva, él se emociona mucho y deja de hacer lo único que la chica estaba disfrutando. La moraleja de la historia es, no bajes la guardia antes de terminar el trabajo. 9. Ponla en la friendzone ¿Crees que los chicos son los únicos que tienen que sufrir en las profundidades de la friendzone? Piénsalo de nuevo, porque al igual que la friendzone hace que los hombres se vuelvan un poco desesperados, también hace lo mismo con las chicas. Pero aquí hay una pregunta para ti. Si realmente te encuentras en una posición para colocar una chica en la friendzone, lo harías. Si eres como la mayoría de los chicos, no vas a correr el riesgo de perder a una chica que se siente atraída por ti. Pero si ser perseguido, o sea, que te persigan, es realmente lo que tú quieres, vas a encontrar la manera de hacer que una chica se pregunte si eres más que un simple amigo. 8. Calienta su círculo social Una cosa que definitivamente hace que una chica se detenga a considerar lo mucho que va a ir detrás de un chico, es la percepción que sus amigos tengan de él. Eso es porque los amigos de una chica son esencialmente una extensión de ella. Lo que significa que si un chico es bueno para una chica, también debe serlo para su grupo. Ahora, por supuesto, hay muchas mujeres por ahí que se separan de sus círculos sociales, pero en muchos casos es más o menos una regla de la naturaleza. Si quieres que una chica sienta que incluso tiene autorización para perseguirte, tendrás que entrar en calor con su grupo amigos primero. 7. Vete si tienes que irte Porque al final del día, realmente nunca va a ir detrás de ti si nunca te apartas de ella, ¿correcto? Pero la verdad es que para las mujeres hay dos tipos de hombres en este mundo, los que siempre se tienen que ir y los que siempre pueden quedarse. Y son los tipos que no siempre pueden quedarse los que realmente llaman la atención de una mujer. Número 6. Dile que es una pequeña distracción Aquí tienes un pequeño secreto. Las mujeres en realidad les encanta no ser el centro de tu universo, solamente si la razón por la que no son tu centro de atención tiene que ver con tus objetivos personales. Es decir, las chicas encuentran que la productividad es increíblemente atractiva. Entonces, si eres un tipo ocupado, aquí hay una manera de lograr que una mujer te persiga. De una manera agradable, dile que ella te distrae. No solo no podrás ignorar el hecho de que hay cosas de las cuales debes ocuparte más allá de ella, pero decir que no puedes ignorarla cuando estás cerca puede ser un cumplido increíble. Solo ten cuidado de cómo lo dices. Número 5. Contrasta tu atención Si no puedes salir con ella porque estás muy ocupado, asegúrate que el tiempo que pases con ella sea algo que realmente valga la pena. Haz preguntas, escucha y no revisas constantemente tu teléfono. En otras palabras, pon todo tu esfuerzo y entrégale un momento increíble cuando estés con ella. La razón por la que esto funciona tiene que ver con el contraste en tu atención. Al pasar de una atención limitada a una atención completa, vas a sorprenderla con un lado tuyo que ella no ha visto lo suficiente. Número 4. Atrévete a estar en desacuerdo Solo un consejo antes de salir corriendo a aplicar este tip. No estés en desacuerdo con cada pequeña cosa que una mujer dice solo por estar en desacuerdo y ya, porque las posibilidades son que eso no va a ir a ningún lado. Pero la verdad es esta. Si realmente quieres que las mujeres te persigan, tendrás que hacer lo que muchos hombres no hacen. Demuéstrale que tienes tus propias ideas, divertidas, inteligentes y originales. La razón de esto es simple. Cualquier chica puede encontrar un tipo de hombre que esté de acuerdo, que diga que sí a todo lo que ella dice. Sin embargo, este tipo de chicos, aunque perfectamente agradables, terminan siendo inauténticos. Por otro lado, el tipo que ni asiente ni sonríe automáticamente a todo, no solo es infinitamente más interesante, sino que también es mucho más peculiar que el tipo que está demasiado nervioso para expresar su opinión real. Solo un breve descanso para recordarles que al final de este video les vamos a mostrar una trampa clave que hace la mente sobre uno y que garantice que las mujeres nunca te van a perseguir. Para asegurarte que no estás haciendo todo el trabajo en vano, estén atentos hasta el final de este video. Ahora terminemos con los últimos tres en nuestra lista. Número 3. Mantén la atención conversacional. Lo que probablemente sea una buena noticia para algunos de los chicos discretos es que una de las formas más fáciles de ser un chico atractivo y digno de persecución es inclinarse más hacia ser un tanto callado y decir menos de lo que realmente deberías decir. Así es como funciona. Si dejas que la chica hable la mayor parte del tiempo, mientras tú hablas un poco menos, a veces puedes crear un aire de tensión intrigante entre ustedes dos. Y al hacer esto, no solo despiertas su interés, sino que creas una especie de juego donde tu trabajo es mantener la atención conversacional y el de ella, liberarla. Número 2. Usa el toque de midas. Este es el asunto sobre tocar a las mujeres. Y no es sorpresa. La mayoría de los chicos no tienen idea de cómo hacerlo. Lo cual está muy mal, porque saber tocar a una mujer de la manera correcta puede ser la parte más importante para lograr que una mujer se sienta emocionada y atraída por ti. ¿Por qué? Porque no solo las mujeres realmente les gusta que las toquen de la manera correcta y apropiada, sino también porque un chico que puede mostrar moderación a través de su toque es muy difícil de conseguir. Número 1. Déjala guiar. Bueno chicos, si bien la persecución depende de ustedes, la iniciativa depende de ella. Entonces, si estás en el punto donde finalmente es hora de dejar que ella se haga cargo, probablemente hayas hecho un trabajo excepcional al lograr ser perseguido. Así que, felicidades, simplemente no lo arruines. Según lo prometido, aquí está la cosa número uno que los hombres hacen, que va a garantizar que las mujeres nunca te van a perseguir. Con lo que te mostramos aquí hoy, todo se reduce a esto. Las chicas van detrás de los chicos que no andan con rodeos ni jueguitos. Y la razón por qué las chicas persiguen solamente a algunos chicos, se debe a que estos tipos no solo se hacen los difíciles, sino que de hecho sí son difíciles de conseguir. Lo que significa que lo primero que puedes hacer para garantizar que siempre vas a ser tú el que persiga a las mujeres y no al revés, es estar y mostrarte desesperado. Ahora, lo más probable es que no hagas esto a propósito. Y por supuesto, puedes seguir tu vida si no lograste obtener el número de una chica. Pero si las mujeres sienten que eres solo otro tipo desesperado que intenta atraparlas, bueno, no solo no te van a querer, sino que probablemente también se van a dar la vuelta y van a huir de ti. Estas fueron las 10 maneras de hacer que las chicas te persigan y la cosa número uno que impide que la mayoría de las chicas vayan detrás de ti. Si disfrutaste este video, asegúrate por favor de hacérnoslo saber y dale un me gusta. Muchas gracias por vernos.